¡Más de la puta fe! A su similar de Necaxa El conjunto choricero llega con 16 puntos Después de una racha donde no han salido los resultados que se esperaban En la jornada pasada resultan ser vencidas por las rayadas con un gol de Daniela Solís Un desborde que hace hacia el centro Y un verdadero golazo que vence a la portera del Toluca Por su parte Necaxa llega con 8 puntos Después de rescatar los 3 puntos allá en casa Con un gol tempranero de Elizabeth Hernández Un tiro de larga distancia donde vence a la guardameta visitante Es un poco preocupante la situación del Toluca Puesto que empezó bastante bien a inicio del torneo Y la falta de gol se ha hecho presente Y consecuencia de eso los resultados no han sido los esperados Una buena noticia para el cuadro del profesor Cuate Es que la goleadora Mariel Román se reintegra a los entrenamientos Y es una buena noticia puesto que En los últimos 4 partidos disputados solamente ha habido un gol Frente a Chivas en aquel empate allá en tierras jaliscienses Yo creo que este partido puede ser Un trampolín para el Toluca Para seguirle peleando A Pachuca, América y Mazatlán en esos puertos Para meterse a zona de Liguilla Y esta puede ser la ocasión donde Se atrevan a hacerlo Los esperamos en este partido y el resto de la jornada A través de redes sociales de Por Ellas de Podium Deportes